¡Justicia! 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 Dolor, impotencia, desesperación, tristeza. Son muchos los sentimientos que están experimentando los habitantes de la vereda Las Casitas que residían en esta invasión. Muchos de ellos tienen documentos que los acreditan como propietarios porque son documentos de compraventa. Ayer, un operativo de la policía ordenado por la alcaldía de Bayupar y Fonvisocial desalojó a por lo menos 45 familias, cerca de 200 personas. Lo grave del asunto es que los dejaron a la interpergue, anoche durmieron en las calles y hay niños menores de edad, hay adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en condición de discapacidad. Eso fue una cosa de sorpresa ayer que cuando vimos ese desalojo así tan inmenso yo me puse mal. Son personas necesitadas, somos bastantes personas necesitadas, esto es un atropello grandiosísimo lo que nos hicieron a toda la comunidad. Zabas Causil es uno de los líderes de esta invasión aquí en Las Casitas, hablamos con él sobre esta situación y también ha dicho que se requiere la intervención del gobierno nacional. Bueno, lo cierto es que la posición mía es una posición totalmente de negación al hecho de que se ha hecho y lo que se ha vulnerado el derecho de los niños, de las mujeres y de los adultos mayores. La mayoría de esta gente es desplazada, víctima del conflicto que hubo aquí, que hay en Colombia armado. Estoy con Carmen Vega, una de las adultas mayores que ha sido afectada. Señora Carmen, bienvenida a RTEA Noticias. Gracias. ¿Qué nos puede decir en estos momentos? Vea que mis hijos todos perdieron la cata y yo también, yo estoy enferma, no tengo ahora para donde meterme y necesito que me paren lo que más posible pueda que no tengo donde meterme. Mi lotecito me lo tiraron en el suelo, mis pies a las paredes a punta de frito que todo el mundo me conoce aquí como Lulú. No tuvieron compasión con nadie. Yo pues compré y todo y tengo mis papeles ahí de compra y venta. ¿Cómo es que? Que también compré y también el atropello que hay y le compré a Zoraida. El atropello de la casa que la quieren tumbar, yo compré ese predio allá en toda la esquina y tengo aquí la carta de compra y venta. No, las cosas no son así, nosotros queremos que nos ayuden, que ahora que nos hicieron esto que nos ayuden y que ojalá no nos lo den nos espalda ninguno. Estoy aquí en esto, mostremos hacia arriba que iba a ser un proyecto de, no se sabe qué porque los habitantes dicen que iba a ser un galpón de pollos, otro que era para construir ladrillos, en fin. No se sabe, una plata que está invertida, que está perdida. Bueno, ¿qué está usted haciendo aquí en estos momentos? Mi hermano aquí armando un cambuche para poder dormir. Aquí sentado en esta cama improvisada, quiero preguntar cuál es la decisión del alcalde de Bayupar frente a este desalojo, qué medidas se van a tomar. Y por supuesto también mandándole un mensaje a la comunidad, que no se dejen engañar de parte de estos avivatos que salen a vender los mismos predios de la comunidad, los predios privados. Nosotros estamos en defensa de los bienes privados y esa es la ley que nos lo exige. Hemos realizado el recorrido por aquí por la vereda Las Casitas, el sector de invasión que fue desalojado por la alcaldía de Bayupar y Fonbisocial. En este lugar hemos estado el equipo periodístico de RTA Noticias con Martín Saucedo Pava y Ubaldo Nayaflores.